15 sindicatos de todos los sectores, integrados por cerca de 50.000 trabajadores, desfilaron esta mañana en el municipio Cienfueguero, encuentro que también fue multiplicado en el resto de la provincia. La marcha en cuadro apretado fue encabezada por educación, por los resultados del sector y ser ejemplo en la formación de las nuevas generaciones. Para nosotros es un orgullo estar en este desfile del 1 de mayo, representando a nuestro sector, sector que está hoy en la vanguardia, porque bueno, sin educación no hay revolución posible. A diferencia de otros países, este es uno de los pocos que puede hacer luz de celebrar el Día Mundial de los Trabajadores. Y como ustedes pueden ver aquí, el entusiasmo vibra en todas las personas aquí presentes, porque es una vez más aprovechado para reafirmar las conquistas de la revolución y a denigrar una vez más el injusto bloqueo que estamos sometidos por más de 60 años. Como cada año la universidad hace presencia en este importante desfile de los trabajadores cubanos y desde el punto de vista internacional también, que demuestra una vez más la reafirmación revolucionaria, el compromiso de todos los trabajadores y estudiantes con nuestra revolución, con las conquistas y en un contexto tan complejo como este, que nosotros estemos presentes así dando el sí, por supuesto que es un apoyo completo a toda la dirección del país. Aquí como ustedes ven, está el pueblo en distintas maneras, identificado con este momento histórico, este es un momento de sublime, de alegría, de entusiasmo, porque estamos reafirmando en resumen las conquistas de nuestra revolución. Yo creo que la juventud cubana, especialmente la Cienfueguera, hacer actos de presencia acá hoy en el desfile del primero de mayo, demuestra el compromiso de la juventud con todo el proceso social y de celebrar también el Día del Trabajador internacionalmente, y que en Cuba hoy festejamos ese día tan importante, y bueno, nada, evidencia de nuestro compromiso con la sociedad, con los trabajadores cubanos y especialmente con la provincia de Cienfueguera. Ha sido una jornada de trabajo intensa a partir de organizar todos los preparativos, de cumplir todo el plan de actividades que diseñamos desde el Comité Provincial de la CTC para el reconocimiento, el homenaje, la movilización de los trabajadores y los colectivos laborales con su familia a festejar el Día Internacional de los Trabajadores. Por supuesto que hoy, además del desfile, es un día de fiesta, de celebración, de homenaje, de compartir el pueblo con las amistades, con los trabajadores, con el transcurso de todas las iniciativas que han preparado los sindicatos, que con mucho gusto, que con mucha creatividad, que con mucho ingenio y alegría, pues han estado organizando para deleitarnos, porque a todos nos gusta celebrar este día y además ver todo lo que traen cada uno de ellos. Es el primero de mayo la oportunidad para promover la solidaridad entre los trabajadores y mostrar el respaldo a la Revolución Cubana. También se demostró el apoyo al pueblo palestino y la condena a las políticas imperiales a nivel internacional. Ali en Armas Enríquez, No Disur.